Unas cuestiones y cinco minutos después volvería a llegar la número 10 con este pase fenomenal para Deina que se saca a la arquera y define así. 2 a 1 gana Venezuela, muy merecida la victoria por el momento de las guerreras, de la Vinotinto y Deina Castellanos que sigue haciendo historia, marcando otro gol más en esta Copa del Mundo y llegando entonces a ser la máxima en la historia de las Copas del Mundo. Son cuatro torneos que se han disputado, este es el quinto en cuanto a Copas del Mundo Sub-17 y Venezuela...